En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí En la vida hay amores que siempre guarda el corazón He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!